¡Quita! Bueno, no... Voy a ver si hay algo... ¡Ey! Creo que no hay más nada Tengo en mi ladrillo... ¡Soy feliz! ¡Guárdate el ladrillo! Había jurado haber oído un ruido... Quizás sean mis pasos... O los de ella... ¡Oh! ¡Soy feliz! ¡Soy feliz! ¡Soy feliz! ¡Porque tengo un palo! ¡What the fuck, tío! ¡Con la mierda de música! ¡Hijos de puta! ¡Me queréis asustar, cabrones! ¡Bajar! ¡Joder! ¡Esto está lleno! ¡Mierda! ¡Van al unísono, tío! Están haciendo lo mismo ¡No! ¡No, no, no! ¡Como ves! ¡Suéltalo, suéltalo, suéltalo! ¡What the fuck?! ¡No seas idiota! ¡No seas idiota! ¡Hey, está batallando! ¡Cuidado! ¡Cuidado! What the fuck... ¡Wow! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡No, no, no, no! ¡Wow! 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 ¡Me había visto! ¡Es muy hijo de puta! ¡No, no, no, no! Ahí te queda Corre, corre, déjame pasar, zorra Puta niña, que se me mete delante Y no me dejan pasar, la muy perra No, 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 crean, no Que quiero usarlo Hijo de puta, ¿dónde están? Todavía queda uno Eso, eso está claro Vale, parece que hay dos Ven a comprobarlo Hijos de puta, que no vienen, tío Qué coraje Venga Venga Ven, coño Se merecen morir, pero No me traes Nada ¿Tú? Lo mismo, sigamos buscando Vamos a ver, por aquí Sí, pero Venid por aquí, cabrones Es que está complicado, tío Está muy complicado Tiene uno de los nuestros Madre mía Buah, lo que me jode es la munición, tío Es decir, ¿por qué no puedo coger la munición que dejan ellos? También dejan armas en el piso ¿Desaparece? ¿Se las come el piso? ¿Será que se las come el piso? Sí, sí Sí, sí Será eso El piso tiene hambre Abajo Mierda Corre ¿Y la tía? Ah, bueno Sin objetivos Repito, sin objetivos Hay un soldado por aquí ¿Cómo coño puedes respirar con eso? No te mentía ¿Lo has visto? No, está vacío No he visto nada Ya busco por aquí Mira allá abajo Solo están estos dos, creo ¿Dónde cojones está este tío? No, no, chico Salió para agarrar ¿Y el otro? Ah, míralo Ya viene ¿Dónde estás? En fin Supongo que quieres hacerlo Por la hermana Ya está Nada ¿Qué? Joder Qué puto Ascos De hondos De mierda No hay nada No hay nada Vale, pero tengo que traer a la niña Y por aquí Ah Anda La niña va por ahí ¿Por ahí puedes ir, no? Sí Supongo que por ahí puede ir Y yo voy por aquí Y no sé Vamos a ver La cantidad de agua, macho Vale Por aquí no es Vamos Venga 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 Por ahí Muchacha O déjame pasar a mí Hostia Ay, la madre Que la parió Es que Pero Ah Niña Pero pártate Coño Me está poniendo nervioso Hasta aquí Llega Esto Tendremos que subir Por aquí No No sube Pulsa círculo Para bucear Y Ay, mi madre No me gusta bucear ¿Eli? Estoy bien What the fuck ¿Cómo he llegado hasta ahí? No 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 Venga Ven hasta aquí Muchacha ¿El qué? Por allí hay algo Al fondo Pero por allí No puedo pasar No sé Si hay algún Caminito O algo Vamos a mirar Un poquito Debajo Vale 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 No No El tío hasta sale solo No El tío hasta sale solo Coño con la columna Que no me deja Hola Pero me puedo mover Hombre Ah Para atrás Para atrás Joder 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 Casi ni se ve Casi ni se ve Colega Sube Pero Despacio Coño Y pásame esa escalera Esa escalera que estoy viendo Esta escalera Vale Deja Ey Tú 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 Conjemen allá No La tengo Nos vamos de aquí Luz Oye, mira Lo de Tess No sé ni qué Te voy a explicar qué haremos Nunca hables de Tess Nunca Nos guardaremos nuestras historias para nosotros Segundo No le cuentes a nadie Tu estado Pensarán que estás loca o te matarán Y por último Harás lo que te diga Cuando te diga ¿Está claro? Sí Repítelo Se hace lo que digas Bien Hay una ciudad Hacia el norte Y hay un tipo que me debe favores Tal vez nos pueda conseguir un coche Vale Movamos el culo Allá vamos Sí, será más rápido atravesar por aquí ¿Qué? Nada Es que Nunca habéis visto algo así Eso es ¿El bosque? Sí Nunca había paseado por el bosque Por allí otro caminito Un camino secundario Si estaba a la altura ¿Por qué te dejó con nosotros? Ahora está Chica, no te enfades Pero para empezar La probabilidad de que tu amiga sobreviviera No era demasiado alta Es más fuerte No importa Porque dudo que pudiera llevarnos a ninguno de vuelta a la ciudad de una pieza Créeme Ojalá hubiera otra opción Vamos a revisar el inventario Botiquín Perfecto Quizás hago una de estas Porque veo que Está lleno Y ya está de momento ¿Qué hace con el botiquín? Aquí no hay nada Vaya Mierda No Es un alambre de espino Tenemos que rodearlo ¡Hala! Mira Luciana O sea Digo los de verdad Sí Las veo Deja que eche un vistazo Sí ¡Joder! ¡Super palo! ¡Madre mía! ¡Es épico! ¡Oh! ¡Wow! A ver Mejora cualquier arma cuerpo a cuerpo Para matar a los enemigos de un golpe La mejora tiene unos límites Se romperá cuando haya alcanzado su máximo de resistencia Requiere tijeras Cinta adhesiva Y el arma cuerpo a cuerpo Interesante A ver A la punta abajo Ok Vale Mierda Sí Por aquí tampoco Creo que poniéndolo de aquí allí Puede que Sirva Allá vamos Allá vamos ¿Eh? En distintos lugares No habías estado aquí, ¿verdad? Sé que es donde vive Pero Nunca había estado aquí en persona ¿Y ese humo? ¿Crees que sea él? Espero que sea él Bueno Vamos a cortarlo Vale Vale, venga ¿Por ahí? ¿O por ahí? Ah, vale Es por aquí Aquí abajo Tú ve con cuidado Es una buena caída Vamos a cortarlo Vamos a cortarlo Vamos a cortarlo